Telefónico, enlace telefónico hasta la capital del estado. Vamos a platicar con el secretario general del Staus. Usted ayer se enteró que por ahí a eso de las 5 se levantaba la huelga de la Unison, una información que por supuesto a muchos llenó de júbilo, les dio gusto. Vamos a platicar con Jorge Rauter, creo que ya lo tenemos en la línea. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Pues a ver, ¿cuáles fueron las condiciones? ¿Ya se quitaron las banderas rojinegras de la Unison? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿En qué términos va ahorita la negociación? Sí, ya la universidad está trabajando plenamente en el sentido académico. Los acuerdos que se establecieron en el Comité General de Huelga y que fueron ratificados casi por unanimidad en la Asamblea General son los tres puntos básicos que manejamos durante todo el proceso. Uno, el restablecimiento de los fondos de apoyo a pensionados y jubilados y el estímulo a la jubilación. Dos, el que se generara una propuesta para un adicional que se pudiera aplicar al Seguro de Gastos Médicos Mayores y a un estímulo por carga de trabajo al personal de horas sueltas. Y tres, un plazo para que se pudiera terminar de revisar el pliego de violaciones y dar respuesta a los profesores que plantearon violaciones al contrato colectivo y que no se vieron en el proceso regular de la revisión. Estos tres puntos se cumplieron. A satisfacción, digamos, del Comité General de Huelga, fue recomendado a la Asamblea su aceptación bajo el agregado de que se pagara el 100% de salarios caídos. Mientras la sesión de la Asamblea General estaba en curso el día de ayer, se pudo paralelamente, a través de los abogados, tanto del sindicato como de la universidad, avanzar un acuerdo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que más tarde se pudo suscribir, en el cual se cumplen también el pago del 100% de salarios caídos. En ese sentido, los objetivos que se puso el sindicato, pues los consideramos cumplidos y a las 5.35 se abrieron las puertas y se reinició la labor académica en la Universidad de Sonora. Bien, pues sin duda alguna, pues se llega a un final feliz, se tuvo que luchar, se tuvo que ser exigente en las demandas, ya todo el mundo está contento, lo entiendo de esta manera, Jorge, y las actividades a partir de hoy y a mañana, todo está normal, todos trabajando en la universidad. Sí, de hecho ayer mismo en la tarde ya hubo actividad académica en varios laboratorios y centros de investigaciones, ya se reportaron estudiantes ayer por la tarde a revisar material en las áreas de cómputo, y hoy por la mañana más o menos se estimó que asistió alrededor del 50% de estudiantes, que son básicamente los estudiantes, digamos, que viven aquí mismo en Hermosillo, ¿verdad?, el otro 50% pues son los de fuera y seguramente se reincorporarán algunos a partir de mañana y otros el lunes. Yo le agradezco a Jorge Routre, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, la disponibilidad para platicar con nuestro teleauditorio y, por supuesto, compartir esta excelente información. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a nuestro buen amigo Jorge Routre, secretario general del Staus. Vamos a ir al corte comercial. Todavía le tengo otra entrevista. Quédese con nosotros, no le cambie. Regresamos. Gracias. Gracias.